Música Queridas amigas y queridos amigos, sean mis primeras palabras para agradecer a los responsables de L'Oréal y a todos sus trabajadores, más de 450 en la planta de Burgos, su amable invitación esta mañana a compartir con ellos la inauguración de esta central de biomasa, que es algo más que una nueva inversión, que es algo más que una puesta en servicio, que es un paso decidido y decisivo por el futuro de esta planta, de su actividad y de su trabajo, sobre la base de la apuesta por uno de los grandes factores que hacen, sin duda alguna, de esta planta, una de las más competitivas y de las más productivas de un grupo de dimensión mundial. Estamos en el polígono de Villalonquejer y me vais a permitir, y estoy seguro que vais a compartir conmigo, que en este momento inicial de agradecimiento y de felicitación tenga un sencillo, pero sincero, recuerdo por una persona que hoy disfrutaría de estar aquí con nosotros y que tanto esfuerzo y tanto amor le dedicó precisamente a este polígono y a estas realidades que marcan el futuro de este polígono. Me estoy refiriendo a nuestro recordado siempre, Jesús Echevarrieta. Queridas amigas y amigos, lo diré en corto y por derecho, L'Oreal es esta mañana el ejemplo a seguir. L'Oreal es hoy la empresa que podemos señalar que combina todas aquellas características que queremos y que necesitamos para las empresas de Castilla y León. Es un grupo mundial, François, que apuesta por nosotros, que apuesta por los trabajadores de Castilla y León, de Burgos, por su capacidad para ser los más productivos, los más competitivos, los más formados, los mejores. Es una empresa que en sus más de 40 años de experiencia ha demostrado, y esta planta también lo es, su voluntad permanente de colaboración, también de colaboración privada y pública. Yo quiero esta mañana aquí también recordar su apuesta por iniciativas públicas de Castilla y León, como la pasarela de la moda, o como su participación en nuestro plan de empresas tractoras, que lo que pretende es que los ejemplos de modernización y competitividad de las grandes empresas, de las pioneras, se trasladen también al conjunto del tejido empresarial. Es modélica por su apuesta por la investigación, como base de su liderazgo mundial. Lo es por su apuesta por la internacionalización, como no puede ser menos, en un grupo global. Pensemos que esta planta que hoy visitamos exporta una buena parte de su producción desde el año 1998. Es también pionera en un esfuerzo que esta crisis ha demostrado que es fundamental para capear mejor las situaciones de dificultad como la que estamos sufriendo y para salir fortalecidos de estas crisis. Gracias a esa aportación en exportaciones, las preparaciones de perfumería, tocador y cosmética alcanzaron en Castilla y León en el año 2013 casi los 200 millones de euros de los que no por casualidad el 98% correspondieron precisamente a la provincia de Burgos liderados fundamentalmente por la planta que hoy visitamos. Es una empresa y así se ha reconocido ya desde esta tribuna y yo quiero agradecerlo socialmente responsable. Quienes amamos algunas de las fundaciones y algunas de las iniciativas que luchan por la plena integración y por la igualdad de las personas con discapacidad en Burgos y en Castilla y León sabemos lo que es la apuesta ejemplar de L'Oreal por sus centros especiales de empleo. Son modélicas sus iniciativas para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la conciliación de sus empleados. Han puesto en marcha iniciativas con becas para estudiantes con menos recursos y universitarios con discapacidad. En fin, han animado jornadas para el voluntariado y también apoyo a mujeres científicas españolas. Y finalmente, y es lo que nos trae aquí esta mañana, es además una empresa medioambientalmente responsable como lo pone de manifiesto este proyecto. Un proyecto que encaja como un guante de seda, aquí se ha explicado en la política de sostenibilidad del grupo, pero que va mucho más allá en la medida en que hace efectivo el compromiso de reducir en el año 2015 el 100% de las emisiones de CO2 en Burgos y en su entorno. Se ha explicado cómo esta planta cubre el 100% de sus necesidades energéticas, siendo el primer proyecto industrial en España que combina esa trigeneración de energía, esto es, que produce vapor, calor, frío y además energía eléctrica con el uso combinado de la biomasa forestal y de la tecnología fotovoltaica. Y no lo han dicho, pero a los políticos nos gusta mucho subrayarlo, supone una importantísima inversión en tiempos de dificultad, más de 14 millones de euros capaces a su vez de generar también empleo, cuatro puestos de trabajo directos y otros diez indirectos. Todas estas circunstancias, todos estos méritos, repito, hacen que el presidente de la comunidad esta mañana señale claramente esta planta como ejemplar, como el tipo de empresa que queremos, que necesitamos y exprese públicamente a sus responsables y a sus trabajadores el reconocimiento y el agradecimiento de todos los castellanos y leoneses y de todos los burgaleses. Indicaba antes que L'Oreal es también un ejemplo válido de los buenos resultados de la colaboración público-privada. Lo hemos mantenido, Miguel, tú lo conoces bien, Ana, de la misma manera, durante mucho tiempo, entre esta fábrica y el ente regional de la energía en materia, siempre, vuestra preocupación por el ahorro, la eficiencia energética y las nuevas energías, las energías limpias, las energías renovables. Y aquí se ha puesto de manifiesto la participación en una iniciativa que no ha sido fácil, pero que es una iniciativa feliz, en la construcción, en la propia inversión y en la puesta en marcha y suministro futuro de una empresa mixta, público-privada, creada también en Castilla y León, de la mano de una sociedad privada, Zenith Solar, y de una fundación CIDAUD, que es un centro tecnológico, en la que participa y nos sentimos muy orgullosos la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil. Y es que, amigas y amigos, lo ha explicado perfectamente la directora de la planta de Burgos, la biomasa es una apuesta por y para el futuro, con beneficios para nosotros energéticos, medioambientales y con un carácter estratégico para Castilla y León. beneficios energéticos porque es un complemento de las energías tradicionales y es una clara alternativa a todos los inconvenientes que éstas todavía producen de contaminación, de dependencia, del suministro y de encarecimiento por cuestiones geoestratégicas de otras fuentes. Produce elementales beneficios medioambientales en la medida en que contribuye al mantenimiento de nuestros bosques mejorando su gestión a la prevención de los incendios forestales. No olvidemos que la más eficaz lucha contra estos no se produce solo y qué mérito especialmente en una campaña que ha sido favorable o positiva como es la última y en la que hoy yo quiero también hacer hoy público reconocimiento y agradecimiento a los agentes medioambientales que en campaña luchan contra esta plaga sino que la mejor campaña es una gestión durante todo el año de estos recursos y por todo ello es sobre todo amigas y amigos un sector estratégico en Castilla y León al aprovechar un recurso autóctono que genera un importante valor añadido y empleo en la comunidad especialmente en nuestro medio rural y es que algunas veces no caemos en este dato pero esta comunidad ancha y larga extensa con un tan rico patrimonio forestal cuenta con el mayor potencial de España de recursos de biomasa y tenemos la obligación de aprovecharlo somos la comunidad autónoma con mayor superficie agrícola y forestal y con una disponibilidad de más de 70 millones de toneladas de biomasa al año somos por ello la única comunidad autónoma que cuenta ya y he visto aquí algunos de los agentes también públicos y muchos privados que lo han hecho posible con un plan específico que apuesta por las bioenergías que fija como objetivo porque nosotros también tenemos objetivos de comunidad para el año 2020 que el 8% de todo el consumo energético de Castilla y León se cubra con biomasa y mirad realidades como la de hoy nos animan a profundizar en ese camino en el año 2011 que fue la fecha de aprobación de ese plan de bioenergía el porcentaje era del 2% actualmente estamos ya rozando el 4% con un grado de cumplimiento de objetivo de instalación de potencia térmica de casi el 50% 572 megavatios instalados y en funcionamiento en este momento y también desde el propio sector público de la comunidad estamos imitando los ejemplos que hoy nos traen a Burgos impulsando un programa muy significativo en el que yo tengo puestas muchas ilusiones para la sustitución de calderas de gasoil por calderas de biomasa en edificios públicos fundamentalmente centros de salud centros educativos centros sociales y también algunos centros administrativos que contempla 235 actuaciones muchas de las cuales están ya ejecutadas en marcha y una inversión pública superior a los 58 millones de euros y volviendo al principio de mi intervención el día de hoy que es ejemplar para la industria para la empresa y para la economía de Castilla y León y por extensión para toda la comunidad es la palpable demostración de cómo un proyecto social y medioambientalmente responsable es plenamente compatible con la competitividad empresarial reduciendo costes energéticos me atrevería a decir y me pueden desmentir sus responsables es el camino a seguir para asegurar el futuro de la actividad y del empleo por eso es tan buena noticia que queremos hoy compartir y por ello también y con esto finalizo estamos preocupados estamos inquietos estamos trasladando al gobierno de la nación la necesidad de que a la hora de tomar determinadas decisiones relacionadas con los cambios regulatorios en un sector como este se observe con prioridad se respeten y se potencien aquellas decisiones empresariales e industriales de innovación y modernización energética me refiero a las cogeneraciones industriales o me refiero a un paso más allá a los desarrollos como el de L'Oreal hoy en Burgos que están vinculados al proceso productivo de las empresas porque estos cambios tienen que favorecer su desarrollo tienen que generar certidumbre y tienen que incentivar inversiones como la que hoy presenta L'Oreal por la cual les reitero mi felicitación y mi agradecimiento y mi agradecimiento Gracias.